Hola amigos, ¿cómo van? Bueno, este es un video muy pero muy especial para nosotros los andosos y es básicamente porque queremos compartir con ustedes una experiencia de vida que acabamos de tener como familia. Qué delicia poderlos invitar a esta experiencia por medio de este vídeo en donde nos salimos de los parámetros de los vídeos in via films de alguna manera porque no fuimos a dar taller ni a dar testimonio ni a dictar conferencia ni mucho menos fuimos sencillamente a dejarnos consentir por Dios. En un lugar muy especial muy bendecido que hace parte de aquí, de nuestro país, de Colombia y es Providencia. Un lugar que nos dejó totalmente emocionados, asombrados por el sentido de pertenencia, por el amor propio por su tierra, por las costumbres, por la cultura, por la comida, pero el paisaje realmente es donde nos dimos cuenta que Dios existe. Un archipiélago que está compitiendo a nivel espiritual también con las grandes potencias en el mundo de la belleza, de la sostenibilidad, de la amabilidad, de la cultura, del arte, de la dignidad y del sentido de pertenencia. Qué isla tan maravillosa, qué gente tan especial, realmente de muchos viajes que Dios nos ha permitido hacer ha sido de esos que podemos decir es el paraíso para nosotros. Fue realmente impresionante lo que experimentamos en Providencia y Santa Catalina, nos encantó que nos recibieran las personas de Providencia diciéndonos bienvenidos al paraíso, eso es tener no solo sentido de pertenencia sino saber lo que se tiene y tienen unos gobernantes que saben cuidar lo que tienen. Dios quisiera que algún día toda Colombia se empapara y se dejara permear por esta delicia de costumbre, que no le pase lo que le ha pasado a otras islas, que no le pase lo que le ha pasado a otras ciudades en nuestro país. Providencia me hizo sentir realmente orgulloso de ser colombiano así que los invitamos para que puedan visitar esta isla cuando puedan, como puedan, no se pierdan esta experiencia. Hay que apoyar también lo que está sucediendo allá y aportar granitos de arena para que sea cada vez un lugar mucho más bello de lo que ya lo es. Dios los bendiga y aquí está Providencia y Santa Catalina con ustedes. Chao. Que lugar tan mágico, que lugar tan lleno de Dios. De verdad que sí, un lugar con mucha pureza, con mucha inocencia, un lugar como debería ser todo nuestro país, lleno de amor. Para lo que, alaño y a zoos, lleno de Dios los bendig пор Para lo que, alaño y a zoos, lleno de Dios por la tierra, lleno de DiosШ He's the Fisherman Oja, he's the Fisherman Herai He's the Fisherman Oja, he's the Fisherman Herai Yelos, 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 yelos! Ay, mira, cacqueco! Ahí viene la sirenita de tragado nuestro! Mira, mira 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 por donde vas! Mira por donde acabo de pasar! No joder! Yelos, elok, yelos, yelos, yelos Yelos, elok, yelos, 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 yelos Bravident es mi casa, San Andrés no es mi casa Bravident es mi casa, San Andrés no es mi casa Bravident es mi casa Cuando llegas a Bravident, puedes vivir con la calle Cuando llegas a Bravident, puedes vivir con la calle Cuando llegas a Bravident, no quieres bailar One minute, I got it for me no más Y cuando logro encontrar la ruta ideal A mí qué puede pasar Que llegue aquello Y me paguen igual Y por la guión se marchó ¡Oh, yo, yo! Hello, hello Bravident, Bravident es mi casa Hello, hello Bravident, Bravident es mi casa San Andrés no es mi casa Bravident es mi casa San Andrés no es mi casa Bravident es mi casa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!